Ah, porque están grabando. Están grabando. Ah, sí, bueno. Ah, usted está grabando. No, pero quiero que me tome foto, no que me grabe. Bueno, ahí está en video. Ahí está en video. Venga, pues no importa, venga. Ya mirémosla. Ah, usted la va a mirar. Sí, yo la voy a mirar para mandársela a ellos. No, brudo. Está bonita la casa. Sí, bien bonita. Mira que es suya. Sí. Muy bonita. Con alpicio de madera, mire. Ay, qué bonita, hombre. Y nuevo, esto es... Espérame un poquito la vista para que... Esa es la área de... ¿Qué te decía? Una vista para que se aclare más aquí. ¿Usted qué deja? Miren, la lavadora se queda todo. ¿Todo demás? Más, los muebles más. ¿Ah? La lavadora se queda con la mesa mía. Los otros más se le queda todo. ¿Los mueves también? Bueno, si me los pagan, sí. Ah, si usted es pequeño estable. Ah, pero tiene la lavadora, mire. Sí, déjame abrirse. Aquí la miramos, ¿eh? Sí, la tiene bien cerradita y... Y bonita. Este es el cuarto de la grande. Muy bonita la casa donde la solicitó. Sí, ya está bien cerradita. Tiene ventiladores. Sí, todas. Tiene dos clóset. La clóset del hombre, que es la mujer. Este es el baño principal. Son tres. Esto es... Corian, ¿no? Es formada el canema de Corian, que es... Es más fino. Sí, eso es como... Parecido como si era lindo. Es que tiene una lavadora... Este es el garaje. Es una lavadora muy bonita, hermano. Sí. Tiene una lavadora muy bonita. Ah, sí. Esto no se lo deja aquí mismo. Es el gabinete. Es el gabinete de seis restores. Es el gabinete impresionante. En unos derreterías que usted no hay. Está en la construcción. ¿Ha vendrá la construcción? Sí, está en el de este a un cuarto. ¿Y ya no trabaja? No, ya no, ya no. Este es el cuarto de la niña. Se ve el toque femenino así. Este es el otro baño. Ah, tiene comunicados los... Sí. Porque es muy bueno, porque el baño sirve para las dos. Y este es el otro cuarto. Y este es el otro cuarto. El baño sirve para las dos. Ajá. Para las dos piezas. Sí, está bonita la casa. Muy bonito.